...es Ferguson, es también Los Ángeles, Seattle, Filadelfia, Atlanta, la capital del país Washington D.C., Nueva York. Más de 115 ciudades y 34 estados registran protestas esta noche en Nueva York. Se encuentra Víctor Javier Solano con el reporte en vivo. Rey. Hola, ¿qué tal, Enrique? Buenas noches. Estoy aquí en pleno corazón de Times Square, uno de los epicentros de la protesta. Y lo que ustedes pueden observar en el fondo es un grupo de manifestantes que hasta hace unos minutos mantuvo completamente bloqueada la séptima avenida, uno de los sitios y avenidas más importantes y lugares turísticos aquí en Nueva York. Bueno, pues estos grupos que protestan contra la decisión del jurado de Ferguson en Missouri, por el caso de Michael Brown, se han desplegado a lo largo del día en diversos puntos de Nueva York. Pero más temprano, cientos de manifestantes bloquearon el Lincoln Tunnel, lo que causó el caos en el tránsito en Manhattan. Inicialmente, intentaron seguir la marcha a través del túnel. La policía se los impidió, pero aún así, no pudo evitar la congestión que se prolongó por varias horas. Otros grupos bloquearon varias vías importantes, como la autopista FDR, los puentes de Brooklyn y de Manhattan, lo que ha llevado a la policía a realizar numerosos arrestos. Esta situación ocurre en vísperas del Día de Acción de Gracias y cuando se pronostica para las próximas horas una tormenta de nieve que amenaza con complicar todavía más el desplazamiento de millones de viajeros, tanto por carretera como por los aeropuertos. El comisionado de policía de Nueva York, Bill Bratton, ha dicho que le ha permitido hasta cierto punto a los manifestantes que se expresen, pero que las cosas cambiarán si se van a tornar violentos. Por lo pronto, es la situación que se vive aquí en Nueva York. Víctor Javier Solano, Noticias Univisión. Te regreso con ustedes. Muchas gracias. Con el reporte desde Nueva York, Víctor Javier Solano. ¡Gracias!